Hay una suerte de la cita hasta el momento que fue estudiada por nuestro grupo de hipartismo en el Cerro Morro, que tiene un fuego de tres puntas. Esa primera cita es el único indicio geológico de la cultura de la Alemana. Y en la actualidad ya se han encontrado picarones en el Tero La Randa, que es el montero, pero más abajo, cerámica y piedras de molero. Todo esto está vinculado en un tucumano. En la evolución de la búsqueda historiográfica, hemos dado justo hace 1600 con la encomienda que había ahí. Eran indígenas, aborígenes, locales que se utilizaron, perdieron su nombre, su idioma todo, pero como comiencias en el 1700. Serían ellos los últimos antepasados, digamos, estudiosores de la cultura de la Alemana. En el video de la página, que es el .tk, tenemos videos de Alemana y de lugares, y esperíamos que haya estudiado con el traje de su tiburón. Estamos trabajando en un tiburón, en el centro de la naturaleza, un sendero que se quedó a esta fecha, con los sociólogos, con los especialistas regionales, han ganado un fondal, y nos estamos apoyando en un cliente fondal. Así que estoy invitado a un parque de la naturaleza. La cita está aquí, y le da la parque de la naturaleza. Muchas gracias. Gracias.